Tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente. Una frase que puede sonar cruda, difícil de abordar, difícil de entender, pero la verdad es que lo que la autoridad está apuntando es a que efectivamente aceptemos una realidad. La gran mayoría de los chilenos nos vamos a contagiar en algún momento. Que es algo que también dijo, perdón, el ministro Mañalich en una entrevista, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas y que la gente no lo entendió. Dijo, ¿pero cómo el ministro no estamos haciendo todo esto para no enfermarnos? Y la gente como que nos costó completar, incluso nosotros mismos lo comentábamos a través de chat. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Dijo lo que dijo? Sí. ¿Cuál es el trasfondo de esa frase? Es, no nos contagiemos todos de una vez porque vamos a colapsar el sistema de salud. Inevitablemente nos vamos a contagiar en algún momento. El tema es que eso debe ser progresivo. Quizás no es la forma más afortunada de decirlo, porque se presta para mucho malentendido, pero hoy día vamos a tratar de explicarla. ¿Qué más plantea la subsecretaria? No es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Hasta que al menos aparezca la vacuna. Claro. Por eso, en definitiva, es que tiene que ser de manera progresiva para no colapsar el sistema de salud. Aclarando la subsecretaria que se busca un aumento no exponencial. Por eso apretamos y soltamos. Y además detalla los criterios para definir cuarentena. Y lo vamos a explicar súper, súper, con harta profundidad. Incidencia, georreferenciación y situación sanitaria. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, ¿qué elementos se tienen a la vista para decretar cuarentenas? Dice, el primer criterio es el número de casos nuevos por población. Y, ojo, nuevos. 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 Cuando uno ve la cifra del total de casos desde el 3 de marzo, hay comunas que tienen 200 casos. Claro. Pero fueron las comunas que comenzaron con el virus. Vitacura, por ejemplo. Por ejemplo, lo barneché y a Vitacura. Y esos casos, aunque tengan 200, por ejemplo, la mayoría de esos casos ya no contagian. Claro. O están, entre comillas, recuperados. Y ahí el otro ejemplo es Puente Alto, que de nuevos casos, en una semana triplicó sus casos. Es decir, las comunas que de pronto aparezcan brote explosivo en los últimos días. Exacto. Perfecto. Ese es el primer criterio, ¿no? Sí. Es distinto que haya 10 contagios en una población de un millón a que sean 10 donde viven 100 personas. Claro. La vigilancia epidemiológica se hace de lunes a lunes, así es que desde muy temprano se demenuza la situación comuna a comuna. Por eso, normalmente, los anuncios se hacen los días martes y hoy será aquella ocasión. Termina la semana epidemiológica y se consideran las dos últimas semanas. Así es que también se revisan esos días. También se analiza esto de forma dinámica. ¿Puede darse un aumento que no sea significativo, le preguntan? Nosotros miramos la cantidad. Si se duplicaron, triplicaron o si mantuvieron un aumento aritmético. Y ahí empieza a detallar el tema de los criterios, Eduardo. Dice, bueno, ¿qué elementos se tienen en la vista para decretar cuarentena? El primer criterio es el número de casos nuevos por población y a eso lo llamamos incidencia. Es distinto a lo que expresaba Germán, una cantidad de contagiados por cierta cantidad de población. Más adelante le plantean, por ejemplo, ¿puede darse un aumento y que no sea significativo? Nosotros miramos la cantidad. Si se duplicaron, triplicaron o se mantuvieron y si hubo un aumento aritmético. Uno espera que haya un aumento de casos. No es que queramos no tener casos, porque estaríamos cinco años esperando contagiarnos todos. Se espera un aumento no exponencial y por eso apretamos y soltamos. Eso de apretar y soltar me llama un poquito la atención. Es un poco lo que están haciendo con las comunas que liberaron, que no se relajen. Porque estas comunas pueden el próximo martes, en los martes de cuarentena, volver a entrar en cuarentena. Es un poco de darles aire y dulce, látigo, látigo, caramelo. Látigo, látigo, caramelo. Claudio Rojas ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Respecto a eso es súper importante que hay muchas comunas de zonas rurales de Chile que en un principio los alcaldes tienen como una vocería unificada respecto a qué cuarentena total, nivel país. Cortemos este tema, se acabó la discusión. ¿Y sabes que hoy en día estas comunas que viven de la economía diaria, de las personas que diariamente salen a buscar su sustento, se están dando cuenta de la crisis económica y social que se está formulando? Y tienen mucho miedo que se produzca un estallido de carácter social, como lo que ocurrió en Italia, por el hecho de que la gente por hambre necesita salir a trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy en día están más de acuerdo con la política de sectoricemos, de parcelemos, porque en definitiva nos damos cuenta que esta cosa tan de rompe y borrazo era pelúa. Era algo que decía el senador Osandón hace alguna semana de nuestros programas cuando decía efectivamente que los alcaldes que están pidiendo cuarentena total, si están preparados realmente para alimentar a su comuna. Exacto. Porque muchas comunas que están pidiendo cuarentena total, hay trabajadores que en el fondo en el día ganan su plata. Exactamente. Entonces necesitan salir a trabajar y si no pueden salir a trabajar porque están en cuarentena, la municipalidad tiene que hacerse cargo de la alimentación y de hacerle otros temas. Hay muchos municipios que no tienen, la verdad, cómo abordar una emergencia de esa manera. Es bueno lo que toca, Claudio, respecto de esta presión, porque en un principio todo el mundo pedía cuarentena total. Claro. Oye, lockdown, cerremos todo, apaguemos todo, porque la única manera, que es un poco el camino que tomó Argentina, ya vamos a hablar de la polémica que hay entre Chile y Argentina, pero ese camino que tomó Argentina es muy complicado porque resulta que no es que el país o la gran economía, sino que la microeconomía, la economía familiar, se ve tremendamente golpeado. Por eso hay que ir abriendo la llave y cerrando la llave y dependiendo de cada comuna de cada barrio. Noticia de último minuto, me acaba de llegar el último informe epidemiológico, ha sido liberado por el Minsal, viene con una cantidad de datos que de verdad hay que sentarse a analizarlo porque es mucho más completo de lo que se venía anunciando y están los nuevos casos por comuna. Esto es un adelanto del punto más adelante. En base a este informe van a decretar las comunas con cuarentena. Y así una mirada rápida, por ejemplo, díganme alguna comuna. La Florida tiene una tasa, tiene 165 casos, la Florida. Actuales 73. La Reina, la Reina también ha aumentado sus casos, ojo. Tiene una tasa de incidencia de 53,9. Maipú. Maipú, a ver, me voy al tiro. Maipú. La comuna de Maipú, con M, tiene 203 casos y activos 84. Es bien complejo leerlo porque viene una tabla que es gigantesca. No, y hay muchos datos que desarrollan.